A pesar de solicitar 60 sucursales del Banco del Bienestar para atender a las comunidades más alejadas de los centros urbanos en Zacatecas, el gobierno federal autorizó la construcción de 45, informó la delegada de programas federales Verónica Díaz. Detalló que es necesario fortalecer la banca social, llevando el servicio a las zonas del país donde los privados no se encuentran. La construcción de estos terrenos, de estos bancos del bienestar, la búsqueda de estos terrenos, pues obedece a que vayamos a los lugares más apartados, a donde se dificulta el transporte, a las cabeceras municipales, a donde en las cabeceras municipales ni siquiera hay opción de banca. Ejemplificó con el caso de la comunidad Río Florido, donde hay una dinámica social importante y no existe una sucursal bancaria. Río Florido es un punto de encuentro de muchísimos jornaleros temporales y que no hay banco y que todas las operaciones se hacen en efectivo y lo que va a servir para la propia comunidad es el hecho de que una sucursal bancaria esté en esa comunidad. Díaz Robles agregó que ya se dialoga con ejidatarios para encontrar los terrenos para la construcción de estos bancos, además de la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, que se encargará de la obra. Detalló que se ubicarán siete sucursales en Fresnillo, tres en Guadalupe, tres en la región de Jalpa y cinco más en la región de Jerez, así como nueve en la zona de Río Grande y cinco en las inmediaciones de la capital del estado. Para Sistema Informativo CISAR, Isaías León.